Comienza la adultez, mujeres. Oye, preciosa, ¿no te gustaría dar un paseo conmigo por toda la costa? ¿A dónde? Hacia el oeste. ¡Ay, sí! ¡Claro que sí! ¡Iré contigo! ¡Hombres! ¡Ah! ¡Espera! Amigos, si les gustó el video, recuerden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y darle like. ¡Los quiero!